pues muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan acá reciban un saludo enorme a esta última sesión de nuestro plan de asesorías básicas mi nombre es Teresa Cortés y bueno pues desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a nombre de la licenciada Constanza Torres San Román nuevamente pues les agradecemos la constancia el interés, la presencia la participación que han tenido pues a lo largo de estas 10 sesiones para quienes nos han seguido y el tiempo que nos brindan el día de hoy para participar de nuestro plan de asesorías básicas sean bienvenidas y bienvenidos al espacio esperamos que estas 10 sesiones que bueno pues hemos tenido y que cierran llegan a su fin el día de hoy hayan logrado el objetivo de todo nuestro plan que pues ha sido el poder brindarles esta información especializada, esta información que sea útil y que pues sobre todo ha estado en cada uno de los temas relacionada con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio y bueno que pueda servir y realmente servir a la mejor garantía de esos derechos el día de hoy tenemos este cierre digamos con broche de oro sobre la prevención del acoso escolar en el territorio y bueno pues nada más recordar que agradeciendo mucho a quienes nos acompañan en esta sala de Zoom y también a quienes nos siguen a través de redes sociales por Facebook Live pues les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas en los dos chats para que podamos hacer al final un rico intercambio en esta última sesión solo para recapitular y antes de presentarnos de presentarles a nuestra especialista pues comentar que durante estas sesiones anteriores ya hemos venido revisando conceptos panoramas algunas cifras algunas prácticas locales algunas herramientas hemos revisado nos han brindado los especialistas algunos recursos y herramientas para usarlas en territorios en aras principalmente de la prevención y la garantía de derechos de niños, niños y adolescentes en los distintos temas que han ido pues si lo recuerdan desde generar capacidades para la gestión la articulación la institucionalización hasta otros de los temas que ya hemos venido abordando sobre atención a grupos vulnerados violencias reconstrucción del tejido social autonomía y defensa de niñez y adolescencia sobre los contenidos y medios audiovisuales hoy retomaremos un poco este tema de las violencias pero bueno pues además comentarles que este tema que nos toca el día de hoy ha sido un tema pedido y sentido por las propias entidades en el que nosotros esperamos poder brindar ya de manera específica a las secretarías ejecutivas de las entidades y municipios pero también autoridades a instancias corresponsables del sistema de protección así como a comunidades y a familias que nos miran en redes sociales pues información y también herramientas sobre el impacto del acoso escolar en la vida y en el desarrollo de niñas y niños ya adolescentes bueno también algunas otras herramientas para su prevención en las propias comunidades entonces bueno pues para hacer esto para poder empezar este diálogo ahora sí permítanme presentarles a nuestra persona experta ella es la maestra Mónica Mendoza González es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México es especialista en gobernabilidad en derechos humanos y cultura de paz por la Universidad de Castilla La Mancha académica también de filosofía en la facultad de filosofía y letras y en el colegio de ciencias y humanidades forma parte de la comisión tripartita autónoma de la facultad de filosofía y letras ha trabajado en instituciones públicas en instituciones privadas también en sociedad civil y ha trabajado sobre todo en el diseño e implementación y evaluación de programas y proyectos en derechos humanos cultura de paz y abordaje el conflicto entonces en este marco pues empecemos si les parece bien este diálogo sobre prevención del acoso escolar en el territorio para ello le doy le doy la voz Mónica muchas gracias bienvenida por estar aquí en este espacio al contrario muchísimas gracias buenos días a todas las personas que se encuentran aquí a las personas que nos están escuchando en otros espacios electrónicos muchas gracias Tere Joaquín Ivonne a toda la gente que hace posible esto al sistema en general porque yo sé que cada quien en su espacio pues hace algo para que esto sea posible y muchísimas gracias a las y los asistentes y como bien ya comentó Tere bueno todo lo que les vengo a compartir que no es por supuesto que seguramente ya muchas y muchos de ustedes saben mucho del tema tiene que ver solo con la estructura de qué es y qué hacer en el territorio y en este marco que ya comentó Tere trabajo desde la línea de la educación para la paz y los derechos humanos y el análisis que nos da la perspectiva de género entonces entre estas dos miradas estaremos compartiendo qué es esto el acoso escolar y qué hacer solo comentar una precisión ya no formo parte de la comisión tripartita autónoma les platico que este fue un órgano que se creó a partir de las de los paros y las tomas en algunas facultades ya no formo parte eso fue un trabajo que se hizo durante dos años este ahora trabajo como responsable de la unidad de género de ahí de la facultad y bueno me voy a permitir por favor interrumpan cuando cuando deseen cualquier duda que no quede claro que quieran compartir adelante voy a compartirles la presentación me pueden indicar si ya se ve ahí se ve sí perfecto bueno la idea es compartir sí algunos elementos teóricos pero fundamentalmente trabajar en el que en el miren la mi formación en filosofía no me permite a veces avanzar avanzar sin antes preguntarnos los porqués y las causas y también la educación para la paz nos impele siempre a estar cuestionando cuáles son los elementos que estructuran ciertos fenómenos entonces en ese sentido bueno plantear que es esto del acoso entre pares no sin antes plantear que vivimos desafortunadamente en una en una sociedad en sociedades en donde la violencia son fenómenos que están prácticamente de manera permanente en nuestras vidas y entonces les quiero invitar a preguntarse qué genera conflictos en la escuela en los estudios sobre violencia hay que distinguir entre varios conceptos la violencia de repente se convirtió en un en una categoría en un concepto que se menciona por todos lados en todas partes en todos los contextos desde todas las disciplinas y es importante ir acotando qué vamos a entender por violencia qué vamos a entender por conflicto y qué vamos a entender por acoso entre pares no no quiero ir a la definición o la aproximación de lo que es un acoso entre pares sin pensar de manera más integral qué pasa con los conflictos en la escuela qué pasa en un ambiente educativo entre compañeras y compañeros entre el alumnado y su maestra o maestro o entre los mismos docentes perdón entre madres padres de familia y docentes entre directivos y docentes entre autoridades directivos docentes alumnos madres y padres de familia pero si se fijan estoy mencionando solamente los actores que se encuentran en el ámbito escolar en realidad la escuela es un fenómeno que también está digamos trasciende sus paredes y también se encuentran muchos actores afuera de la escuela que forman parte también de digamos del funcionamiento y de las tareas que está llamada a hacer la escuela la palabra conflicto desde la educación para la paz es una palabra que se mira desde una perspectiva positiva entonces no vamos a entender aquí en este contexto lo mismo conflicto que violencia pero es interesante plantear que cuando no abordamos los conflictos de una manera digamos creativa de una manera respetuosa este conflicto puede derivar en violencia y el acoso entre pares es una forma de violencia hay hay distintas nociones de violencia hay quien consideraría que la violencia se tienen que entender de una manera minimalista algunos autores le llaman minimalista que significa pensar la violencia como los actos directos que tienen que ver fundamentalmente con golpes o con insultos de una persona a otra y que es algo completamente visible pero hay otros tipos de violencia por ejemplo las violencias que mira la educación para la paz y los derechos humanos como llaman las visiones maximalistas o unas visiones más integrales nos va a decir que la violencia es un fenómeno muchísimo más amplio y que podemos ver pero también que podemos no ver es decir se puede generar violencia por acción pero también violencia por omisión les quiero invitar a que recuerden a que nos regresemos a nuestra vida escolar en la primaria en la secundaria si recuerdan también en el jardín de niños en el jardín de infantes pues estaría muy bien pero si no recuerden por favor algún evento que vivieron en la escuela ya sea la primaria la secundaria el bachillerato que les haya hecho sentir muy mal que les haya hecho sentir que ya no querían ir a la escuela aunque fuera un caso aislado porque vamos a ver más adelante que el acoso escolar es una actividad reiterada pero ahorita quiero pensar en un marco general de todos los fenómenos que pueden hacer sentirnos mal en la escuela y de allí ir bajando a la definición de acoso qué evento un evento que hayan vivido con sus compañeras o compañeros algo que les hayan dicho que hayan hecho que se hayan sentido excluidas excluidos que se hayan sentido en una situación de discriminación de invisibilización que hayan querido salir corriendo de la escuela ¿la vivieron alguna vez eso en la primaria en la secundaria en el bachillerato? ahorita vamos a verlo de manera general puede ser por algún compañero por algún docente y les invito a que nos compartan de manera breve en el chat y las personas también si nos están escuchando creo que es en el Facebook también adelante si quieren compartir algún evento ¿por qué se sintieron mal en la escuela? en la primaria en la secundaria el bachillerato ¿qué sucedió? probablemente tenemos catálogos de muchos momentos en los que nos sentimos muy mal ¿no? en donde a lo mejor ya no queríamos ir o nos peleamos con las amigas o con los amigos pero vamos a elegir uno nada más y les quiero invitar a que lo compartan en el chat nos dice Carlos que le robaron sus cosas a Joaquín lo intimidaron Ivonne se sintió discriminada en la preparatoria le robaron dos veces sus libretas a Gustavo a Bárbara la cambiaron de escuela y no conocía a nadie burlas por la estatura cuando nadie te hablaba por ser la inteligente del salón eso le sucedió a Liliana a Tere la avergonzaron frente a un grupo en lo que en lo que van compartiendo sus experiencias paso de de lámina ok ¿cuál es el común denominador en los conflictos y con ello que nos puede llevar a la violencia de en todas sus formas por ejemplo que alguien se sienta anulado o anulada no mirar al otro y a la otra no hacernos responsables de que nuestros actos pueden generar circunstancias desagradables en las otras personas pasar por alto las emociones no clarificar las percepciones las luchas de poder la falta de comunicación efectiva los prejuicios y los estereotipos o el miedo a afrontar algunos conflictos cuando en la educación para la paz plantea se plantea que cuando alguien se siente anulado o invisibilizado desde en cualquier nivel en cualquier espacio en cualquier tipo de relación allí tenemos germen de conflicto si esta conducta se reitera y se y se vuelve más cruda o va va creciendo entonces si no se resuelve este conflicto entonces se puede escalar a la violencia violencia física violencia emocional violencia verbal etcétera entonces quiero les invito a mirar estos no son no es una lista exhaustiva faltan algunos otros pero quiero que vean que el común denominador tiene que ver con una un desplazamiento una anulación de las otras personas de no hacernos cargos de cargo de nuestras acciones que representan a lo mejor malestares para las otras personas es decir esto es vivimos desgraciadamente en una cultura en donde la competencia ser más que los demás los medios de comunicación desafortunadamente están reiterando a las niñas a los niños y a los adolescentes que tienen que ser más que tienen que ser los mejores que tienen que tener más que tienen que traer este la ropa más cara etcétera etcétera en donde los valores extrínsecos es decir los valores económicos los valores sociales quedan por encima de los valores de la dignidad humana tenemos por acá a Celia vivió burlas de una compañera por su peinado y que tardó en superar el Icaberto Icaberto perdón dice exclusión del grupo de compañeros bueno todas estas experiencias que nos comparten y que agradecemos muchísimo son experiencias muy desagradables y que como ya comentaron acá tarda aún mucho en superarlas a veces hasta la adultez y hay ocasiones en que no se superan entonces el daño que uno sufre emocional por el maltrato o por la violencia que uno recibe el costo en la vida de las personas es muy alto ¿por qué es importante hablar de violencia de conflicto y de acoso entre pares en la educación? porque la escuela como la manifestación como la digamos la estructura física en donde se ejerce el derecho a la educación es un espacio de protección y de privilegio que tenemos todavía y que tenemos que cuidar en el caso de la educación nos dice Ana María Rodino es un derecho ya el derecho a la educación es un multiplicador que cuando se garantiza aumenta el disfrute de todos los demás derechos mientras que cuando se niega impide el disfrute de los otros derechos si no tenemos el derecho a la educación en una escuela no ejercemos ese derecho en una escuela en donde las condiciones de estar bien las condiciones de vida digna estén dadas este derecho llave se ve trastocado y el problema es que se pueden trastocar muchos otros derechos porque el acoso y el maltrato en la escuela genera deserción ausentismo abandono y en ese sentido el derecho ya nos está digamos ejerciendo como debiera entonces vamos a pensar en la escuela como este espacio de privilegio de privilegio que necesitamos todas todos y de oportunidad y de es un es un factor de protección estar en la escuela protege a niñas y niños y adolescentes estar fuera de la escuela les pone en situación de mayor riesgo por eso es tan importante ahora también quiero remarcar que la escuela no lo puede todo no estamos en el utopismo pedagógico en donde la educación nos va a salvar de todos nuestros males no la escuela como un digamos una instancia de los gobiernos de los estados es una pieza más del conjunto que tiene bajo sus responsabilidades el cuidado la protección de niñas niños y adolescentes entonces la escuela no puede todo por sí sola entonces entendiendo esta idea de la violencia desde la educación para la paz como aquello que limita o obstruye el ejercicio de los derechos y pensando que está en relación con el conflicto y que tenemos que educarnos para el conflicto ¿qué es el acoso escolar? bueno nos dice Santoyo que el acoso escolar o también llamado bullying es una forma de violencia escolar entonces si se fijan el acoso entra se subsume dentro de la categoría de violencia que repito hay violencias miradas o hay definiciones de violencia miradas desde el maximalismo o desde el minimalismo para la educación para la paz violencias las miramos desde el maximalismo entendiendo que pueden ser tanto acciones como omisiones que no solamente tiene que ver con acciones que se miran que se miran que se ven que son digamos de una persona frente a otra sino que puede ser como ustedes ya saben por las sesiones que han tenido anteriormente bueno la falta de agua o la falta de seguridad también representa un tipo de violencia es una forma de violencia escolar consistente en el abuso reiterado durante un tiempo por parte de uno o varios estudiantes hacia otros alumnos o alumnas con la intención de hacer daño físico o psicológico entonces ahora que les pregunte que nos comentaran algún evento en el que si se sintieron muy mal a lo mejor fue un evento aislado no significa que no debamos de mirarlo no significa que no debamos de atenderlo pero el acoso escolar o llamado bullying es una acción reiterada abuso reiterado durante un tiempo por parte de uno o varios estudiantes hacia otro otra estudiante y tiene esa intención hacer daño físico hacer daño psicológico invisibilizar pasar por alto las emociones ridiculizar etcétera etcétera ¿qué hay detrás de la violencia o del acoso entre pares? es parte de la violencia estructural y en el modelo social establecido de la dominación subordinación ¿qué pasa con la violencia? cuando se han sentido violentados parecería que la persona que nos violenta se está colocando por encima de nosotros o de nosotras pero me gustaría también que pensaran cuando ustedes han violentado cuando hemos sido reproductores de violencia y cuando somos reproductores de violencia o reproductoras de violencia tiene que ver también con una mirada desigual de la dignidad del otro la violencia no es los actos de violencia no son irracionales de hecho yo diría que son bastante bastante selectivos no violentamos a quien consideramos con mayor poder que nosotros violentamos violentamos generalmente a quien consideramos en una situación más débil que nosotros entonces la dinámica de la violencia y su reproducción en todos los ámbitos sociales y la escuela no es una excepción es este modelo de dominación subordinación y este modelo de subordinación dominación subordinación de donde viene como lo aprendimos porque en el bullying o en el acoso entre pares como lo estamos viendo acá implica que una persona que se siente con mayor poder lastima física verbal psicológicamente a otra persona o se reúne inclusive con varias otras estudiantes mujeres u hombres para lastimar a una persona que hay atrás de eso ok quieren dominarle porque porque quieren dominarle quieren burlarse quieren quitarle sus cosas quieren ridiculizarle la pregunta es porque que creen ustedes por qué se da lo vieron en casa lo repiten de la televisión de dónde sale este modelo de dominación subordinación en donde de manera reiterada y sistemática el abuso se da hacia una persona que se considera más débil tenemos por acá una participación que dice por generar un falso concepto de poder por repetición de conductas etcétera muchísimas gracias Yolanda un falso concepto de poder el poder es un gran tema el maltrato entre iguales o entre pares se ha estudiado en diversos países desde 1970 Dan Olgust fue uno de los primeros que pone el tema sobre la mesa y de todos estos estudios podemos tener algunos elementos de análisis los hombres participan más que las mujeres los hombres utilizan más las formas directas las mujeres utilizan más las formas indirectas hay una mayor incidencia entre los 11 y los 14 años de edad y el lugar pensando en la escuela más frecuente de los eventos de maltrato por ejemplo en primaria es el patio de recreo y en secundaria las aulas y los pasillos tenemos por acá otra participación de Ana Virinia dice que es derivado de las relaciones de poder y la normalización de la violencia muchas gracias Ana un reflejo de lo que vive en su entorno familiar reflejo del entorno familiar luego también por imitación proyección y temas culturales imitación proyección ok muchas gracias en el acoso entre pares el desequilibrio de fuerzas es un requisito primordial para entender la relación de poder asimétrica y sistemática y tenemos ahí algunos autores que nos hablan sobre el tema esto es de la misma cita anterior ¿no? bueno del mismo texto anterior la relación establecida en el acoso escolar es de dominio sumisión existiendo un juego de roles quién es el bully y quiénes son los bullianos quién es el acosador o la acosadora frente a los acosados o las acosadas en este el agresor o generador de violencia tiene una ventaja de poder en términos físicos psicológicos o sociales es decir hablamos del actor dominante y las víctimas en cambio son abusadas por su dominación subordinada es decir el actor dominado tenemos un juego de roles alguien domina y alguien es dominado de esta forma tanto las peleas entre alumnos con fuerza o poder casi simétrico y esporádicas como las amistosas no deben entenderse como bullying sino como agresiones situacionales esto también es de old books fíjense esto me recuerda en algún momento fui a me invitaron a impartir un taller a un estado de este país y hablando de la educación para la paz y de las peleas entre eran entre chicos de la secundaria entre jóvenes de la secundaria me decían las maestras no Mónica aquí no nos vengas a hablar de educación para la paz porque sostenían que cuando se peleaban había peleas físicas les dejaban pelearse y yo les preguntaba que por qué no hacían nada por qué les dejaban pelearse y me decían es que tienen es que vienen de sangre guerrera y como tienen sangre guerrera entonces aquí no tenemos ningún problema en que se agarren a golpes y los dejamos que se que se golpeen porque así ya sacan su energía y sus fuerzas y entonces ya y además al rato van a estar igualmente felices ¿no? felices como compañeros sin embargo atrás de esta atrás de esta visión me parece que hay una mirada sesgada en donde tenemos que aprender a distinguir cuando es una violencia no 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 estoy digamos dejando fuera los juegos de fuerza que pueden tener sobre todo entre varones que son y son y siguen siendo esos juegos pero en el caso ya de una pelea hay indicadores en la cara en los movimientos en la intencionalidad que se puede ver a nivel corporal de los niños o las niñas que quieren realmente lastimar a su este a su compañero o compañera la pregunta de de dónde viene me gustaría llevarla les decía que la perspectiva de género el análisis de género me parece muy importante en este sentido y yo además de mirarlo desde la educación para la paz y los derechos humanos me parece que tenemos que mirar los mandatos de masculinidad ¿no? ¿qué es esto de los mandatos? ¿por qué queremos poder? ¿por qué queremos sobajar a los demás en estas prácticas de acoso entre pares ¿por qué se quiere someter al otro? ¿de dónde viene? ¿qué gano? ¿no? uno le preguntaría a las personas que acosan ¿qué ganas? ah pues nos burlamos nos reímos nos sentimos bien es recible ver a la persona ridiculizada y yo les invito a que lo miremos y lo analicemos desde los mandatos de masculinidad ¿y qué es esto de los mandatos de masculinidad? dicen yo lo sochit no hay que olvidar que niñas y niños también aprenden de lo que consumen en los medios de comunicación caricaturas series etcétera y de los propios juegos policías y ladrones por ejemplo donde siempre hay buenos y malos fuertes y débiles muchas gracias yo lo sochit y estos buenos y malos y esto los fuertes y los débiles es una relación son estereotipos y relaciones binaristas que nos han generado muchísimo daño estos mandatos de masculinidad les pido que revisen estas imágenes ¿qué es esto? son imperativos sociales que en el caso fundamentalmente de los varones no quiero decir que el acoso entre pares no sea también entre las mujeres pero fundamentalmente entre varones ahorita vemos cuáles serían como las principales diferencias tiene que ver con la imagen estereotipada de un hombre con poder que no expresa emociones que no llora que es heterosexual que es fuerte que es más inteligente que las mujeres que no se enferma que siempre estoy listo para pelear dice allí que vive para el fútbol para la velocidad para los golpes para los riesgos que no tiene miedo que se enfrenta que no se va a enfermar todos estos mandatos de masculinidad que los medios de comunicación como ya bien lo comentó nuestra compañera Yolo Xochitl están permanentemente bombardeando a niñas niños y adolescentes y van generando digamos como no quiero decir modelos de conducta pero si van generando tendencias de cómo ser van modelando cómo es ser un hombre y van modelando también cómo es ser una mujer entonces me parece que revisar los mandatos de masculinidad en al interior de la escuela incluyendo a los docentes incluyendo a las y los directivos es muy importante porque el acoso entre pares además de ser también como ya nos lo comentaron un reflejo del entorno no solo familiar toda la ciudad y todos los actores que estamos alrededor de niñas niños y adolescentes también modelamos la educación es un fenómeno más complejo de lo que de lo que a veces consideramos no es solamente se da en la casa es un fenómeno que niñas niños y adolescentes van viendo este digamos por todos lados ¿no? ¿de qué sirve que la maestra o el maestro haga la semana de la honestidad haga la semana de la paz si el niño la niña y el adolescente entiende cuáles son las reglas de la sociedad y las reglas de la sociedad son de dominados y dominados y dominantes quienes dominan y las los dominados y entonces seguramente muchas de ellas y ellos han de pensar mira mi maestra que ingenua o mi maestro que ingenuo nos habla de la paz y nos habla de la solidaridad pero en realidad el mundo no funciona así maestra el mundo no funciona así maestro no se ha dado cuenta cómo funciona el mundo funciona a través de dominar a las demás a los demás de ser gandallas este de ser de abusar de si piensen en todos nuestros dichos que tenemos en esta cultura mexicana ¿no? no me des ponme donde hay todas estas cosas que tenemos demasiado arraigadas tiene que ver con esta cultura en donde se sobrevalora la persona que abusa ¿no? es que él sí es muy abusado es muy abusado porque logró obtener algo sin tanto esfuerzo entonces invitarles a mirar estos mandatos de masculinidad me parece sumamente importantes porque se reproducen ojo aquí estamos mirando un cuerpo masculino pero se reproducen también en cuerpos femeninos ¿sí? mandatos de masculinidad y además los medios de comunicación desgraciadamente y las películas han hecho también de la figura de la chica poderosa de la joven que puede que pelea que acuchilla que este aunque haga la justicia ¿eh? no 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 me importa si hace o no la justicia el estereotipo que está manejando allí es de una mujer poderosa ¿no? de una mujer poderosa que utiliza cuchillos que utiliza armas de fuego etcétera etcétera bueno aquí hay algunos datos aunque este están son de hace un rato ¿no? 80 casos al día víctimas de acoso entre pares un estudio realizado en 29 escuelas primarias secundarias centros de desarrollo infantil mostró que 44% de estudiantes están en situación de acoso escolar como testigos observadores víctimas de violencia y ejecutores de violencia porque el acoso entre pares implica no solo el acto de violencia que se genera de una persona o de un grupo de personas a otra sino implica los observadores y la no sé si recuerdan digo no es acoso entre pares pero a mí me sorprendió muchísimo este video en donde un hombre golpea a un empleado que se hizo que se viralizó creo que fue en San Luis Potosí y las personas que estaban mirando estaban se sentían petrificadas y que no podían hacer nada bueno en el caso que les estoy comentando estaban petrificadas sin hacer nada porque la violencia les tomó completamente por sorpresa pero también tenemos muchos casos en donde los testigos u observadores de la violencia avalan esa violencia la avalan a tal grado de estar incitando al ejecutor de la violencia a seguir a continuarla en estos datos 3.500 niñas y niños no quieren acudir a clases por el temor de acoso de sus pares ¿qué hacer? bueno creo que hay que trabajar en la ética de la no violencia en estos mandatos de masculinidad en esta cultura que hace apología de la violencia y aprender a mirar enseñar a niñas niños y adolescentes a que miren lo que consumen que estén mirando lo que consumen que analicen lo que miran que analicen lo que escuchan parte también de todos estos mandatos de masculinidad que se van a dar en la escuela en donde el acosador o el generador de violencia va a lastimar a quien considera débil a quien considera este su juguete tenemos que mirarlo de manera estructural no me parece que sea una mirada correcta mirar el acoso entre pares solo como un problema entre estudiantes como un problema entre dos personas ya sean niños o niñas no es un problema entre dos personas es la manifestación de un problema estructural entonces por eso creo que es acoso entre pares tenemos que digamos mirar la multidimensionalidad ¿qué hacer ante esto? bueno uno de los planteamientos es la ética de la no violencia como concepción ético-política en donde no es resistencia pasiva es acción conciencia y empoderamiento ¿qué implica la ética de la no violencia en esta práctica si es ético-política es un es un imperativo digamos moral ético de no dañar no herir no perjudicar y abstenerse de la violencia inútil los observadores las y los observadores en las escuelas pueden trabajar mucho en esta parte como hacer que alguien que observa tenga la capacidad de decir esto no esto no se debe esto no está bien y no alentar todavía más a la violencia es una fuerza constructiva otro de los elementos en los que hay que trabajar en la escuela de manera muy intensa es en la noción de dignidad humana que ustedes ya han trabajado en muchas de estas sesiones Kant que es uno de los referentes teóricos más importantes a este respecto como un filósofo plantea que las personas no poseemos valor poseemos dignidad que es el valor intrínseco que permite que nos coloquemos en la misma línea en términos de igualdad de derechos pues se centra en la cualidad ontológica identificable de manera tácita entre seres humanos José María Vinuesa nos dice que la dignidad es la cualidad que presenta a la persona como valiosa en sí misma en fin y no en medio no sujeta a precio ni intercambio por no ser sustituible por otro valor cuando hay violencia hay una distorsión de la noción de dignidad del otro o de la otra ¿qué hace que un adulto golpea a un niño? pues que no le considera igual ¿qué hace que un hombre viole a una mujer? no le considera igual en valía ¿qué hacen el acoso entre pares que un uno de los las estudiantes violente a otro otra de sus compañeras que no le considera un igual le considera débil y como le considera débil entonces ¿por qué porque le lastima? porque puede hacerlo porque el otro o la otra está o se siente o la perciben en una minusvalía entonces la dignidad humana es un elemento que tenemos que trabajar la igualdad la valía intrínseca que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas independientemente y de manera incondicionada de la edad el sexo las preferencias sexuales la ascripción identitaria las creencias religiosas etcétera etcétera resolver todos los problemas que tenemos de violencia en general porque es un problema sistémico es un problema estructural bueno tenemos que generar condiciones en las escuelas pero también interinstitucional de diálogo ejercitarnos en la mediación y ejercitar a niñas niños y adolescentes en estos ejercicios de diálogo perdón la repetición y de mediación fíjense en unos en unos este unas investigaciones que se hacían con niños y niñas en jardines de niños una maestra les estaba enseñando a mediar sus conflictos y era muy interesante como planteaba en el aula en su aula puso dos sillitas y arriba de cada sillita una boca y una una oreja y entonces se sentaban a resolver sus conflictos el que la persona que estaba sentada en la boquita hablaba y la otra escuchaba y luego se cambiaban de lugar y cambiaban digamos el rol de quien hablaba y quien escuchaba tenemos que formar a niñas niños y adolescentes para que puedan resolver sus conflictos en la medida en que podemos equilibrar los poderes que se encuentran entre las personas involucradas en un acoso escolar me parece que allí podemos ir bajando los niveles de agresión los niveles de violencia que miramos en las escuelas si la persona que está siendo maltratada de primera instancia es capaz de poner un límite y de decir me respetas o soy una persona igual de valiosa que tú trabajar en la mediación es muy importante y este diálogo y esta mediación entendida como la no violencia como esta praxis ético-política que les hablaba hace un momento es una postura postura ética que me impele a no hacer daño a ninguna otra persona porque le reconozco y mismo valor que yo conciencia de clase una de las cosas más fuertes también que se mira en las escuelas en el acoso entre pares es estas diferenciaciones de clase que hacen voy a mostrarles voy a interrumpir ahorita un momentito esto para mostrarles algunas frases de niñas y niños son frases de niños y niñas de secundaria les invito a leerlas estas frases salieron de unos talleres las escuelas y se fijan aquí en estas frases de esta lámina insulto a algunos compañeros por su físico y los hago sentir mal en un taller de educación para la paz afortunadamente pueden salir estas cosas y se pueden abordar me dicen estúpido tonto que soy un inútil no veo a mi mamá me tocan me pegan en los genitales ejerzo violencia cuando digo mentiras o le agarro dinero a mis hermanos o le falto el respeto a mis papás maltrato a mi novio lo insulto digo el pez por chismes he tomado alcohol dentro de la escuela a veces prohíben el espacio a los demás beso a las mujeres a la fuerza me pegan en el pene yo también les pego o en el trasero extorsiono para que me paguen mi dinero porque no pagan torteo trabajo en un micro y les voy diciendo cosas a las mujeres hago todo lo que me hacen pero con más coraje mi novia me da cachetadas y yo la insulto una banda contraria mató a uno de mis cuates etcétera qué les dicen estas frases qué les hace pensar tenemos un comentario en el chat Monique dice también hay que reconocer que muchas de las veces las niñas niños ven estas condiciones de superioridad en el entorno familiar y desde ese punto replican los actos las madres padres les piden defenderse a niñas niños adolescentes y ahí inicia un círculo de violencia consentido por los padres muchas gracias tele entonces cuando hablamos de acoso entre pares les invito a que lo miremos de manera amplia a que no lo miremos como una situación entre dos niños o dos niñas o un grupo de niños con una niña etcétera sino que lo veamos como una más de las manifestaciones de la violencia estructural y que implica trabajar de manera integral no sólo con la escuela sino con todas las instituciones que se encuentran digamos este coadyuvando en el ejercicio del derecho a la educación hay un enfoque que me gusta mucho y que lo trabajo al igual que la educación para la paz y los derechos humanos es la ética del cuidado y lo que nos dice una de sus autoras principales es Carol Gilligan y ella nos dice fundamentalmente que más que preguntarnos cómo es que recuperamos sobre todo pensando en los varones cómo recuperamos esta capacidad de cuidar tendríamos que preguntarnos por qué la perdimos y la y las digamos el planteamiento es que vivimos en unas estructuras patriarcales y machistas que van promoviendo prácticamente en todas nuestras acciones estos esquemas verticales esquemas de maltrato esquemas de violencia en donde las mujeres se miran como quienes son las cuidadoras y los hombres como quienes generan violencia y tenemos que trabajar en un cambio de paradigma de la masculinización del cuidado en donde las tareas de cuidado si nos ponemos a pensar y el acoso entre pares lo podemos ubicar en esta línea todas y todos necesitamos cuidado desde que nacemos hasta que morimos la cantidad de personas que se requieren para que nosotros para que sea viable nuestra vida y podamos digamos continuarla y tener este proyecto bueno hay muchísimas personas que están ahí a nuestro alrededor empezando fundamentalmente por la mamá ¿no? la mamá pero está el papá están las tías están los maestros la directora los prefectos están nuestros amigos nuestras amigas pero también toda la cadena de suministros y de mercancías y de insumos que necesitamos para sobrevivir entonces masculinizar el cuidado en esta ética del cuidado nos va a ayudar a trabajar específicamente en el caso de los hombres a que bajen sus niveles de agresividad a que reconozcan la dignidad de las y los demás y puedan tener relaciones más respetuosas no solo es doloroso para la persona que está recibiendo el maltrato y la violencia pero la masculinización del cuidado desde la ética del cuidado lo que nos dice es que también tenemos que liberar a los hombres de estos mandatos de masculinidad porque los mandatos los ponen en riesgo cuántas veces tenemos conocimiento de casos en donde los niños se pelearon y terminaron en el hospital en donde se pelearon en el patio de la escuela y terminaron en el reclusorio porque se metió el tío la tía la abuela el abuelo y hay una cadena de sufrimiento que se va generando allí masculinizar el cuidado a partir de esta ética va a implicar que reconozcamos que todas las personas son iguales generar estrategias acompañar a docentes para procesos de capacitación en educación para la paz en no violencia en ética del cuidado dice que a veces la violencia viene de casa con los jóvenes por los padres por palabras antisonantes así es por eso la escuela tiene que es un factor de protección es un factor de protección en donde debemos de sostenerla todas las instancias las instancias digamos hospitalarias de seguridad pública y todas todas aquellas instituciones que de alguna u otra manera están relacionadas con la escuela la violencia es un reflejo algunas veces que viven en sus casas y los papás las repiten muchas veces claro el problema es que se enseña en casa pero se reproduce también en la calle y vemos cómo se comporta el señor taxista y el señor del microbus y el que va en la motocicleta y la que le grita no sé quién y entonces se van reforzando esquemas de violentar siempre a las y los otros me voy a permitir decir una palabra altisonante pero el siglo pasado Octavio Paz escribió un libro maravilloso que se llama el laberinto de la soledad y en donde hablaba de la cultura mexicana y se refería a la cultura del chingón que es el que siempre está haciendo malas cosas a los demás sin que las los demás se den cuenta bueno esta cultura es una cultura machista vertical que tenemos que ir desterrando qué hacer trabajar en estos esquemas de capacitación de todas las personas y qué hacer con los primeros a ver pensemos qué sucede en el caso de mamá me pegaron en la escuela y lo que decimos normalmente es para la próxima vez que vengas así si no le pegas tú yo te voy a dar más fuerte bueno es una cultura que está alimentando cada vez más y más y más violencia y entonces la invitación pues es a trabajar en todas estas herramientas les voy a pasar con Tere algunos manuales y videos este para que ustedes puedan verlos y ver cómo son las estrategias para trabajar mediación con las y los estudiantes y y bueno pues hasta aquí abierta a las inquietudes y a las preguntas que quieran formular muchísimas gracias muchas gracias Mónica pues hasta aquí yo creo que vamos viendo muy claro ¿no? como esta violencia que yo tomando tus propias palabras ¿no? esta violencia que se resume en que no nos veamos como iguales y al mismo tiempo no hacernos cargo de nuestras acciones ¿no? en ese sentido y estas herramientas que tú nos brindas el día de hoy Mónica creo que pues son pues muy importantes desde para el cambio desde la estructura ¿no? desde la educación desde el diálogo desde aprender a mediar a resolver los conflictos yo ahí nada más te preguntaría si puedes guiarnos como en cómo podemos empezar a aplicar estas herramientas en los territorios vaya si es algo que hemos aprendido de manera cultural si en comunidades hay formas determinadas de de vivir la violencia que se ha normalizado ¿cómo bajamos estas herramientas que tú nos brindas a a las escuelas a los territorios allí en el lugar en donde niñas niños y adolescentes viven sus derechos ¿no? o tendrían que empezar como dices a mirar a cuestionar a reflexionar lo que consumen ¿de qué manera práctica puede suceder eso en el territorio? Muchas gracias Tere pues creo que empieza primeramente por asumir en el caso permítame un segundo es que no veo no veo bien ya creo que lo primero y el primer llamado es a invitar a que las personas tutoras docentes médicos médicas y en todas las instituciones se responsabilicen de que tienen un gran compromiso social por ser servidoras y servidores públicos siempre he pensado que las niñas los niños y adolescentes son de todas y todos no en el sentido de propiedad ni en el sentido de posesión sino en el sentido de responsabilidad social cada una de las personas que están en las escuelas en los en los ministerios públicos o en las fiscalías en todas las instituciones públicas tenemos una responsabilidad social y tenemos una responsabilidad pública para servir a aquello por lo que estamos allí en nuestras funciones ¿no? ¿Cómo bajar esto? Bueno lo primero que diría es que primero nos tenemos que responsabilizar de nosotros y nosotras mismas repito el caso de la docente el agua el docente no puede enseñar honestidad hay un ámbito que me gusta mucho que se trabaja en la filosofía y que son es el el ámbito del decir y el ámbito del mostrar y los valores los valores y las prácticas de la no violencia entran en el ámbito del mostrar yo puedo decir que seamos honestos puedo decir que nos respetemos ay ¿por qué no nos respetamos entre todas y todas? todas y todos allá vamos a respetarnos pero si no muestro ese respeto ahí estoy modelando y estoy generando un ejemplo entonces me parece que la o el servidor público tiene primeramente que asumir su responsabilidad y que esa responsabilidad tiene que digamos reproducirla de la mejor manera ¿qué hacer? bueno ¿qué pasa cuando llega un niño o una niña que está siendo violentado? los daños como veíamos al principio pueden ser psicológicos físicos emocionales y que duren este pues gran parte de la vida infantil de la vida adolescente y hasta de la vida adulta y tenemos que hacernos cargo de ello apoyar a los niños en estrategias de diálogo me parece que las hacer asambleas en la escuela trabajar ejercicios de mediación premediación son sumamente importantes promover la igualdad promover la el reconocimiento de la dignidad de las y los demás no fomentar más acciones de pégale más fuerte dale con más vengate esta cultura de la venganza que también está como desafortunadamente muy presente en los medios de comunicación esta cultura del culto a la personalidad del culto a ser alguien poderoso a ser alguien que lastima que violenta me parece que tenemos que cuestionar todos esos estereotipos que vamos mirando creo que la premediación y la ética del cuidado trabajar en acciones en la escuela que implique la desgenera desgenera quitarle el género a las tareas la división sexual del trabajo también es algo en lo que tenemos que trabajar mucho quitarle el género a las actividades que tenemos en la escuela me parece que es muy importante trabajar con los niños con los que identificamos que están generando violencia me parece que también masculinizar los cuidados es decir que reconozcan que hay un conjunto enorme de personas que cuidan de su vida me parece que también tiene que ser por allí pero lo primero de lo primero es reconocernos primero como adultos que tenemos el compromiso y la responsabilidad de ser mínimamente congruentes con algo que le estamos pidiendo a un niño o una niña o un adolescente quizá estoy pidiendo mucho no lo sé pero me parece que si si no vamos transformando estos paradigmas nos vamos a tardar más no digo que no suceda pero nos vamos a tardar más no sé si por ahí estoy respondiendo Tere y muchas gracias pues yo creo que sí son pues varias herramientas varios tips muy concretos para para trabajar en territorio el autor reconocimiento y la congruencia creo que pues yo creo que a todas las personas nos nos interpelan no de repente el día de ayer justo escuchaba esta frase de haz lo que digo no lo que actúo no porque a veces no no somos congruentes con o sea promovemos los derechos promovemos la no violencia pero tenemos estas no sé estas cosas de violencia aprendidas quizá porque así me educaron o quizá porque el protocolo dice que es hipocastigar no lo sé y al final del día como autoridades como instancias como servidoras y servidores públicos el llamado no es más que a lo que está en la ley lo que tú nos dices de promover estos derechos promover la no violencia es está enmarcado en la propia ley el respetar el no interferir en que los demás gocen disfruten y asegurar condiciones mínimas para que se pueda autorreflexionar cuestionar para evitar que los derechos se restrinjan generar mecanismos para ello el tener acciones que permitan una protección una garantía pues no son más estas herramientas que tú nos das hoy esta reflexión que tú haces hoy no es más que lo que ya está ahí lo que ya tenemos como enmarcado que ya tendrías que ser parte de este cambio cultural pensando hablando en la perspectiva de derechos y antes de darle la palabra a Joaquín que tiene la mano levantada acá en el chat nos dicen son muchos de los factores y no podemos dejar de lado también cuando son los docentes los que ejercen violencia en niñas niños y adolescentes son muchos esos factores si te parece bien Mónica escuchamos a Joaquín muchas gracias y también gracias Mónica por los temas puestos sobre la mesa y la manera en como los colocas creo que nos lleva a reflexionar acá en las secretarías ejecutivas tanto estatales como municipales tenemos la oportunidad de planear acciones educativas es decir ya contar con ciertos presupuestos para implementar acciones ya sea educativas o de cambio cultural de divulgación cultural y creo que yo rescataría que en ese sentido lo que nos has compartido son muchos temas que no necesariamente tienen que ver con abordar directamente la prevención de las violencias que muchas veces ya está muy estructurado ya está tan diseminado que corremos el riesgo de repetirlas o de solamente abordarlo desde ese punto además de abordar ese punto por ejemplo tú hablabas de incorporar a los hombres en los temas de cuidado y reflexionar sobre por qué interpretamos esta cultura guerrera como necesariamente hacia el abuso de poder o hacia la opresión y no resignificarlo de otra manera y también el otro que me parece fundamental es esta cultura de atender los conflictos sin relacionarlos directamente con que son violencia o que van a romper una estructura un vínculo creo que tenemos también esa cultura de pensar que si no afrontamos conflictos si los afrontamos vamos a romper el vínculo o vamos a quedar mal por decirlo crucialmente entonces la pregunta concreta es ¿qué nos recomendarías justo en estos temas cuando estamos planeando acciones educativas o talleres cursos eventos porque hasta en eventos como el día de la niñez y muchas cosas que también se hacen en las secretarías ejecutivas ¿qué temas nos recomendarías agendar e implementar sabiendo que estamos atendiendo desde otras dimensiones esto que hoy nos has platicado? Muchas gracias por la por la pregunta Joaquín me parece que la escuela y la formación con niñas niños y adolescentes tiene que atender la realidad la realidad tiene que estar en el pupitre tiene que estar en el aula porque si seguimos pensando en una escuela que no atienda verdaderamente la realidad y las cosas que están pasando aquí y ahora está en otro tiempo es análisis por ejemplo de la música que consumen análisis de los videos que consumen cuál es la imagen de las mujeres que están viendo en los videos que consumen cuál es la imagen de los hombres que abran un periódico no sé me estoy imaginando estrategias que abran un periódico y que miren cómo se retratan a las mujeres cómo se retratan a los hombres les voy a les voy a compartir un miren esto es un texto en donde no sé si se alcanza a ver bien para estrategias directamente en el aula esto es un manual que ya ya es un manual viejito pero es un manual para construir paz en el aula que es una guía para docentes y aquí está estructurado este en lo que llamamos principios para construir la paz en el aula hay una parte está bueno parte del principio de la realidad de respeto a la dignidad autoridad orden aprendizaje respeto a la diversidad participación diálogo y escucha operación y negociación y educación con perspectiva de género por ejemplo aquí viene un ejercicio muy interesante en donde se pide que hagan ese análisis de lo que consumen pero el apartado cuatro es un apartado pequeño en donde viene este abordaje a la negociación y la mediación y un apartadito también en maltrato entre pares y que es la mediación que es de las cosas que se puede hacer directamente ya en el aula me voy a ir hacia allá pero voy a ir compartiendo aquí vienen algunos ejercicios que pueden hacer en clase que pueden trabajar con las y los docentes para que los pongan ahí déjenme déjenme avanzarlo porque si no los voy a voy a marear con las páginas este lo encuentran muy fácilmente en la web y les voy a compartir muchos otros materiales en donde se trabajan vienen dinámicas así como muy claras déjenme ver bueno vienen dinámicas para trabajar en el aula ahí mientras lo lo compartes también nos preguntan en el chat Moni si nos puedes decir cómo llegar a las instituciones educativas para que nos abran las puertas y nos dejen tocar el tema de otras instancias de otras instituciones si Mayra nos escribe justo de la secretaria ejecutiva de Sipina Guerrero bueno como como supongo desde donde está desde donde estamos como secretarias ejecutivas llegamos a estas instituciones educativas para que nos dejen tocar los temas bueno yo creo que los elementos los datos que tenemos de la violencia o del acoso entre pares y de la violencia en general en las escuelas me parece que tendría que ser razón suficiente para que la escuela abra sus puertas ahora entiendo también a la escuela en alguna ocasión me decía una funcionaria de la secretaria de educación pública que estábamos trabajando en un proyecto específico y me decía mira la escuela recibe aproximadamente en general en todo el país como entre 200 y 300 proyectos distintos que si la educación para la ciudadanía que si la educación en valores que si la educación en la convivencia que si me parece que tenemos que trabajar en política pública y hacer vinculación muy digamos consistente entre las diferentes instancias para generar procesos de formación porque también entiendo las escuelas las y los profesores lo que nos van a decir es tú no conoces la realidad aquí tú nos vienes a decir que les trate muy bien miren en el caso de una escuela recuerdo la experiencia una secundaria para trabajadores no sé si ustedes identifican que en esta secundaria se encuentran jóvenes mayores de 15 años entre 15 y 19 años que han sido rechazados de varias escuelas una maestra me decía Mónica no me vengas con tu educación para la paz yo los odio así así me dijo yo los odio y estoy aquí porque no tengo otro trabajo porque eran jóvenes bueno imagínense que en un festival en el festival de sierra de la intervención educativa después de que nos fuimos las y los jóvenes quemaron el árbol de navidad por ejemplo no o sea estamos en comunidades en donde no podemos ser ingenuas e ingenuos y tampoco podemos llegar en esta idea de no entender también lo que están pasando las y los docentes las y los directivos tienen situaciones muy difíciles me parece que una primera manera de entrar a las escuelas es documentarnos hacer diagnósticos llegar de una manera muy respetuosa hacer un planteamiento a partir de esos diagnósticos que se están haciendo porque claro la maestra o la directora el director que está batallando todos los días con niñas y niños en situaciones de riesgo muy fuertes y que están siendo amenazadas y amenazados todos los días prácticamente o en el caso de las secundarias o de los bachilleratos en donde nos dicen los maestros pues es que más bien yo tengo miedo así que yo medio doy si aprenden bien si no aprenden bien o sea no creo que no llegar con un diagnóstico de cómo está el territorio y de cómo está esa escuela y llegar con una propuesta muy clara en donde no sea lo que yo quiero eso me parece sumamente importante no es lo que yo quiero que ellos aprendan es lo que la escuela necesita es lo que el estudiantado y los docentes necesitan porque yo puedo tener una idea a partir de estar sensibilizada en algún tema y decir es que necesito hablar del embarazo adolescente y entonces quiero ir a la escuela y me cerraron las puertas en un tema tan importante bueno más bien tengo que hacer este diagnóstico en conjunto con las autoridades y ver de qué manera qué cosas necesitan pensar en estas intervenciones para y con en beneficio de la comunidad y no lo que yo crea porque repito lo que ha sucedido en las escuelas es eso que llega tal institución y quiere hablar de las mujeres en las matemáticas y quiere hacer un trabajo de niñas en las matemáticas y luego llega otro y dice no es que es la ciudadanía lo que tenemos que trabajar no es el reciclaje no es este deporte no es el arte es el y la escuela se ve bombardeada de todo esto cómo llegar me parece que hacer ese diagnóstico y trabajar de la mano con las autoridades con las y los docentes es muy importante ojo respondiendo a sus necesidades y mirando que el acoso entre padres es uno de los síntomas de las problemáticas digamos estructurales que tiene la escuela me parece que por allí como con mucha sensibilidad con mucha legitimidad y mucha honestidad en este apartado miren viene negociación y viene acá viene todo el apartado de la negociación y la mediación en la escuela como se hace un proceso de premedia de mediación aquí está bastante más claro pero este proceso de mediación ojo se hace cuando el daño no es un daño que esté atentando contra la integridad física o emocional de las personas ajá este es un este es un ejercicio de prevención cuando ya tenemos un daño que se le realizó a alguno de las estudiantes entonces ya requiere otro tipo de intervención pero miren por ejemplo aquí si algunos estudiantes tienen algún conflicto que no han podido solucionar en la premediación se explica en qué consiste y se acuerda con las partes involucradas se hace un encuadre quiénes somos cómo va a ser el proceso qué hace la mediadora o el mediador preguntamos qué pasó se aclara el problema se hace una agenda de temas se identifica en dónde estamos se descubren las posiciones o los intereses se proponen soluciones cómo salimos del problema del problema que estarían dispuestas o dispuestos a ser las partes involucradas y llegar a acuerdos este este cuadrito bueno esta dinámica del proceso de mediación se puede empezar a trabajar cuando las docentes los directivos van identificando que en algún momento en alguna situación hay un problema o hay un conflicto y que eso puede crecer y viene también el proceso de la premediación aquí viene ¿no? ¿qué le diríamos a cada una de las partes para invitarlas al proceso de mediación? a la persona una que uno que le voy a decir a la persona dos a la persona tres imaginamos que tenemos aquí a la persona uno que es la generadora de violencia a la persona dos que es a la víctima y a la persona tres que es el testigo la observa la persona observadora ¿qué le voy a decir? hago mi plan de premediación hago un encuadre ¿cómo me voy a presentar? ¿qué les voy a decir? hola soy la maestra Mónica o soy este la compañera en estas capacitaciones con niñas niños y adolescentes muchos adolescentes lo he visto más en educación media superior aprenden muy bien hacer esto ¿saben? y cuando hacemos mediadores entre pares estudiantes pueden generar mucho más feeling digamos con mucho más rapport que un adulto hola soy tu compañero y lo que quiero es generar condiciones de diálogo para ver si la posibilidad de llegar a acuerdos ¿no? ¿qué vamos a desarrollar en el trabajo? el cuéntame o sea vienen varios instrumentos en donde podemos abordar el acoso ¿no? ¿qué dice cada una de las partes? ¿y cómo podríamos interferir? ¿no? ¿qué cosas debe de hacer un mediador o mediadora? si veo ah no es que tú hiciste mal porque le pegaste no 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 emito juicios ¿no? hay varios tipos de mediación digo no nos da tiempo de revisar eso pero de manera general estos instrumentos nos pueden ir ayudando si la persona 1 dice algo ¿qué le voy a responder? ¿cómo puedo interferir en el caso del desequilibrio de poderes? cuando tenemos esta esta asimetría de poderes lo que tengo que hacer como mediador o mediadora es equilibrar estos poderes si alguien habla más entonces monitoreo cuánto tiempo está hablando la persona A y la persona B fomento más que habla la persona que menos habla y eso hace un equilibrio de poderes ojo es muy importante en la premediación y en la mediación hacer acuerdos ¿no? no nos vamos a insultar vamos a vamos a aclarar el problema cuál es el conflicto que tienen porque a veces las personas en el conflicto entienden que lo que sucede son cosas distintas ¿no? ah es que yo creo que el problema fue que tú me sacaste la lengua no el problema es que tú me robaste a mi novio ¿no? no sé estoy inventando el caso no es que tú dijiste que mis papás eran del tianguis ah no es que tú hiciste tal cosa entonces tenemos que aclarar cuál es el problema es que siempre me insultas o tú siempre me das de zapes ah pues es que yo creí que los zapes eran parte de nuestra manera de tratarnos no pues no me molesta fíjense una de las cosas que hemos descubierto descubierto si se dice así ya me suena raro descubrimos que descubrimos en talleres es que el tema de los apodos es un tema permanente ¿no? damos por hecho que a la gente le gustan los apodos y cuando le preguntan a la gente ¿te gusta tal apodo? no, no me gusta me molesta me da mucha rabia quisiera patearlos por el apodo que me pusieron ¿no? entonces bueno se aclara el problema ¿qué temas vamos a abordar? se proponen soluciones ¿qué soluciones proponen? ¿qué te gustaría a ti? ¿qué te gustaría a ti otra persona? y se llegan acuerdos la persona 1 ¿cuál es su propuesta de solución? se plantean las ventajas las desventajas el acuerdo la persona 2 ¿qué propone para solucionar? y esto miren esto es un manual o un cuaderno de trabajo para docentes en las escuelas pero ¿saben qué? esto se debería de hacer con las familias y se debería de hacer con las y los compañeros de trabajo ¿no? a veces damos por hecho y eso es una de las grandes aportaciones de la educación para la paz que nos dice que la convivencia sana y respetuosa no está dada ¿sí? la convivencia sana y respetuosa se tiene que construir y se tiene que construir con acuerdo con responsabilidad afectiva con reconocimiento de la dignidad pero también necesitamos técnicas bueno estas técnicas son muy importantes a la hora de hacer acuerdos ¿no? porque entonces vamos construyendo una manera de generar términos de relación distintas aquí viene en este mismo manual cuáles son las tareas qué es lo que tiene que hacer él o la mediadora ¿no? si pensamos que es un par que yo les diría si van a generar este formatos de educación de capacitación en la escuela vayan también por la mediación entre pares ¿no? por los diálogos los círculos de escucha los círculos de paz en las escuelas las asambleas ajá y que todos los problemas que estén que surjan en la escuela se miren allí que no los echemos abajo de la alfombra y que no digamos esto es una cosa no, no, no todo es insumo para ponerlo allí ¿qué hace el mediador? bueno no controla el proceso ¿sí? una frase muy importante es ¿quién llegó? ¿quiénes son las personas causantes de esta situación de este conflicto? ah pues A y B ah pues entonces si ustedes llegaron a este punto y eso se puede hacer con niños desde muy pequeños si ustedes llegaron a este punto y tuvieron la capacidad para llegar a este punto y las condiciones para llegar a este punto también tienen las condiciones y la capacidad para salir de esos puntos pudimos meternos pues busquemos la manera de salir y no y no generar arbitraje ni juicio como adultos en un mundo adultocéntrico cuando niñas niños y adolescentes tienen la capacidad de poder dirimir sus conflictos y sus diferencias crear un espacio para el acercamiento y estrechamiento esto de dale la mano es tu compañero ya no hagas nada este dale la mano a fuerza no sirve ajá no sirve porque se quedan muchas emociones tener claro que no es tu responsabilidad transformar el conflicto es responsabilidad de las partes y me parece que ellas y ellos que se den cuenta que es su responsabilidad porque ellas y ellos llegaron a ese punto entonces es un medio en el que ellos pueden darse cuenta reconocer y asumir su responsabilidad ¿no? acuérdense hay tres R's que a mí me encantan reconocer responsabilizarse y reparar ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus necesidades ayudar a las partes a comprenderse y valorar sus planteamientos contribuir a generar confianza entre las partes y el proceso por eso se hace la premediación ¿sí? no se obliga se invita se invita y si la persona no quiere hay que indagar porque a lo mejor hay más daño ahí del que nosotros hemos identificado no juzgar a las partes generalmente en los procesos de mediación alguien siente que está sesgado él o la mediadora ¿no? y dices que tú le estás dando más razón a ella le estás dando más razón a esta otra persona entonces hay que cuidar mucho eso pero repito si hacemos un formato de capacitación de mediadores pares en vez de tener acoso entre pares vamos a tener mediadores pares y convivencia par ¿sí? y además les encanta déjenme decirles que las experiencias es que a ellos les encanta porque se sienten útiles se sienten importantes en el proceso de la convivencia en sus escuelas practicar la neutralidad activa no dar más poder a quien lo tiene en la relación sino al menos al que menos tiene los tiempos en que cada persona usa la palabra hacer respetar las reglas mínimas eso es muy importante ¿no? y en la premediación en la premediación se habla imaginémonos que tenemos a un estudiante que está acostumbrado a decir muchísimas palabras altisonantes bueno se llega a un acuerdo y si está de acuerdo y si rompe la norma entonces se le hace el señalamiento cuando estamos o no gritar no insultarnos no decir palabras altisonantes hablar desde el yo colaborar en el reconocimiento de las percepciones de las partes a veces niñas niños y adolescentes la gama de las emociones que identifican es todavía no quiero decir limitada pero tiene que ver con los años de su experiencia o sea no alcanzan a ver diferencia por ejemplo entre la melancolía entre la nostalgia entre la ira la envidia y entonces hay que ayudarles si bien a lo mejor no utilizando estas palabras ayudarles a sentir bueno es una mezcla de tristeza pero con coraje pero por qué y ayudar ahora esto requiere por supuesto que nosotras que todas y todos estemos capacitados en ello para también generar espacios de contención ayudar a reconocer los valores que comparten me acuerdo que en un ejercicio de mediación decía bueno en uno de los talleres en una de estas secundarias que les digo tremenda así tremenda tremenda en su situación de violencia y de riesgo en el que estaban las jóvenes y los jóvenes una de ellas decía acabo de descubrir que llego a la clase y que todos estamos enojados y que todos nos odiamos y yo ya estoy cansada de eso les estoy hablando de una joven de 16 años ya estoy cansada de llegar a la escuela y ver caras largas y que todo el mundo nos estamos lastimando y nos estamos maltratando estoy verdaderamente cansada ya por favor dejemos de hacer eso ¿no? entonces bueno hacer estos estos procesos en donde afloran las necesidades son muy importantes de manera respetuosa de manera contenida con esto de los valores que comparten y decían y estamos aquí seis horas juntos y juntas ¿qué vamos a hacer? son seis horas de malestar todo el día mejorar la relación o por lo menos lograr un pacto mutuo y yo siempre les insisto no se trata de quererse no se trata de amar sino se trata de que se abracen y vayan todos saliendo alegres brincando de felicidad se trata de respeto ¿sí? respeto y bueno creo que ya estoy abusando de la palabra este aquí vienen algunos elementos de lo que tiene lo que tiene que evitar el mediador o la mediadora en práctica y las alternativas ¿no? les esto se los enviaré cuatro de entre pares viene también acá relaciones las relaciones este entre pares y bueno pues por aquí ah miren aquí está el esquema de las partes involucradas el tipo de maltrato entre pares creo que les puede apoyar pues muchísimas gracias creo que por ahí al contrario Mónica muchas gracias a ti creo que nos das bastante material una una ruta que vale la pena que experimentemos ¿no? que pongamos a experimentar en nuestro territorio en nuestros lugares bien dices no solo escolares sino pues también de trabajo y de pues de vida en general ¿no? cómo mediar estas yo diría seis seis palabras que nos que nos das yo con esto creo que pues terminaría por resumir lo que nos has dicho ¿no? primero este generar acción conciencia y empoderamiento y después hablamos hablabas de este reconocerse responsabilizarse y reparar que creo que pues resumen muy bien esto que nos has brindado hoy todas estas herramientas que nos das muchísimas gracias por esta intervención por todas estas herramientas y ojalá nos puedas hacer llegar estos materiales y pues no sé si puedas también compartir en el chat tus datos de contacto quizá pues sí más adelante alguien está interesado en conocer más de las herramientas en aplicarlas o generamos estas el día de hoy estas dudas sobre bueno cómo atender esta realidad una realidad que pues en ocasiones se torna con toques de violencia y que bueno sí podemos reparar muchísimas gracias por esta intervención y bueno pues hasta aquí llega nuestro plan de asesorías básicas 2023 muchísimas gracias a todas y todos quienes estuvieron en cada una de estas 10 sesiones que bueno pues hoy hoy terminamos y que bueno esperamos haber dado información útil que sea algo práctico que puedan utilizar que puedan aplicar y también esperamos que no sea nuestro último plan de asesorías básicas y que podamos generar nuevas acciones de fortalecimiento de capacidades así es que también pues les invitamos a que nos hagan llegar sus temas ¿no? sus necesidades para que podamos ir armando en qué otras cosas nos fortalecemos qué otras herramientas podemos encontrar para el trabajo que hacemos como sistema de protección de niñas y niños y adolescentes y yo pues nada más para cerrar quisiera recordar o regresar un poco a esto que vimos en la primera sesión que nos hablaba de cómo todo esto que hemos visto hasta ahora todos los contenidos los temas las herramientas etcétera nos llaman a generar en nosotros esta vinculación afectiva si se acuerdan hablábamos en aquella primera sesión de esta vinculación en donde nosotras y nosotros como tomadores de decisiones como quienes operamos como quienes estamos ahí aplicando generando armonizando las normas y bueno generando estrategias nos sintamos realmente involucradas e involucrados apegadas y apegados a este enfoque de derechos y sensibles a estas necesidades interpelados a estas acciones es decir afectivamente estar comprometidas y comprometidos con esta agenda de niñez y adolescencia esta vinculación afectiva que es de lo que hablábamos en la primera sesión y bueno pues les invitamos a reflexionar al respecto de todos estos temas recuerden también que además de este plan de asesorías o de estos planes de asesorías que bueno pues tienen ya bastantes temas específicos y una ruta específica a partir de una solicitud también podemos generar asesorías en temas específicos para las autoridades y las instancias del sistema desde la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional con mucho gusto la idea es poner echar a andar esta maquinaria de fortalecimiento de capacidades para todas y todos quienes pues tenemos un impacto directo o indirecto en niñas y niños y adolescencia bueno pues también estaremos presentando generando publicando algunos otros materiales y bueno pues también derivado de esta sesión tendremos estaremos haciendo como la recopilación de todos aquellos puntos y todas aquellas herramientas en un material digital que también esperamos poderles hacer llegar próximamente entonces bueno sin más agradecerles nuevamente a nombre de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional su estancia su tiempo su participación activa en estos espacios y nos despedimos solo con el hasta luego porque seguro seguiremos colaborando particularmente con quienes están desde las secretarias secretarias ejecutivas en las entidades en los municipios y bueno pues muchísimas gracias por este tiempo y por esta experiencia por enriquecernos entre todas y todos que tengan muy bonita tarde y bueno gracias por estos dos minutos extra además bueno cuídense mucho y estamos por acá al pendiente de sus comentarios peticiones necesidades linda tarde muchas gracias muchas gracias por todo nos seguimos viendo nos vamos a seguir encontrando que tengan muy buena tarde y gracias por su presencia y que nos vemos Gracias.